A la luz del Acacia, espacio dedicado a la conexión con el alma y los reinos de la luz, con Monserrat Bello, canalizadora de los registros acásicos. Los últimos jueves de cada mes a las 13 horas de México, 8 de la noche en España. Descubre las necesidades más profundas de tu ser a través de la conexión con los guías y maestros espirituales. Aquí, en Rescarendalla, Radio con Conciencia. Escucha todos los jueves el programa Healing Music con Stassi Tokarek, de 9 a 10 de la noche y sus repeticiones todos los sábados en el mismo horario. Porrescarandallaradio.net Recuerda... Eres mucho más de lo que te imaginas. Te ves como un humano, con limitaciones, sin poder, sin habilidad creativa, tan inmerso en tu mente que no te puedes escapar de ella. Eres muchísimo más de lo que tú crees que eres. Recuerda... Recuerda... Despierta... Rescarendalla, Radio con Conciencia. Inteligencia Espiritual, conectando los circuitos del ser. Todos los miércoles a las 8 de la noche con Claudia Cuesta. Tu espacio para recordar que eres mucho más de lo que te puedes imaginar. Porrescarendalla, Radio con Conciencia. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Rescarendalla, Radio con Conciencia, transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, México, en esta hermosa, hermosa noche, perdón, del 23 de abril del 2014. Están escuchando Inteligencia Espiritual con Claudia Cuesta y esta noche también con Cintia Cuesta. Como se los comenté, el lunes tengo aquí a mi hermana de vacaciones, pasando unos días con la familia. Y pues, qué mejor oportunidad para organizarnos y hacer un programa juntas. Más bien, pretendo que sea su programa más que el mío. A ver si ahora sí la convencemos y se anima de hacer cuando menos un programa al mes a través de Rescarendalla Radio. Bienvenida, Cintia, muchas gracias por estar aquí en el programa. Al contrario, pues, por supuesto, gracias a ti. Estamos admirando un hermoso atardecer aquí en el estudio de Rescarendalla Radio. Un hermoso clima, un bello silencio aquí en la ciudad de Querétaro. De verdad que estoy recuperando energías, baterías en estas vacaciones que de verdad eran muy merecidas. Gracias por todo el trabajo que muchos de ustedes saben que hago en mi consultorio. Pues sí, a veces termino agotada, cansada, ya la pila va quedando en una rayita hasta que retomo mis vacaciones y regreso al DF con todas las rayitas llenas para continuar mi misión. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya te están diciendo en el chat que se anime, que se anime. Ya saben que sí, pero bueno, como buena bien lo tengo que organizar bien todos mis tiempos, mis actividades, mis terapias, mis pacientes y demás. Pero, pues sí que es un plan que está ahí no postergado, está pendiente. Y sí, por supuesto que el programa Brazo de Luz se va a hacer tarde que temprano, más temprano que tarde. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de miscelánea angelical, es decir, de tocho un pocho, de todo un poco. Sí, la verdad es que decidimos titularlo así porque estábamos planeando el temario, obviamente sobre ángeles, que es de lo que más sé por ahora en la vida. Y, pues decíamos, rituales, pues sí, parejas también. Pero bueno, hay tanto tema que podemos abarcar que incluyan los ángeles, que es por eso que le dije a mi hermana, hay que ponerle miscelánea angelical, hay que ponerle clavo, pimienta, canela y todas las especies que se necesitan para hacer un buen programa, un compendio de todo aquello que nos inquieta o nos gustaría saber sobre ángeles, ¿no? Y, por supuesto, que todas las personas que están en el chat, que por lo visto ya ahorita sí son bastantes, pueden hacer también preguntas, estamos totalmente abiertas en este programa para que cualquier inquietud, duda, pregunta, que quieran saber que tenga relación con los ángeles o con lo que los ángeles piensan, opinan o dicen, pues a través del chat pueden hacerlas. Recuerden que para entrar al chat es muy sencillo, en nuestra página principal entren en el menú principal a la pestaña que dice Comunidad y de inmediato entran al chat, solo tienen que poner un nombre y entran inmediatamente, es la verdad muy sencillo. Aquellos de ustedes que no se han animado todavía a entrar, pero quisieran participar en el programa, bueno, ese es en este momento el mejor medio para hacerlo, así que están abiertas las preguntas, inquietudes, dudas, etcétera. Y ya, bueno, ya empezaron con que el nombre de nuestro ángel... Así es, es que bueno, si me siguen en Twitter, en Twitter prometí que las primeras cinco personas que se conectaran al chat les daría el nombre de su ángel, así es que por supuesto ya tenemos ahí registrado quiénes fueron las cinco primeras personas. Si algunas de ellas pues ya fueron a terapia conmigo, pues ya tienen el nombre de su ángel, pero por ahí me parece que a Cecilia no, no la conozco, Cecilia Zapatero, entonces bueno, si estás entre las primeras cinco... Sí, está entre las primeras cinco. Por supuesto que le va a tocar el nombre de su ángel, con muchísimo gusto, nomás que aguanta, para que te quedes el resto del programa. Así. Y bueno, pues quisiera comenzar ahora sí que lo que es esta miscelánea. Hice un poco el temario de lo que quiero hablar el día de hoy en el programa, precisamente basándome en todas las inquietudes que ustedes me han externado tanto en terapia como en el Twitter, todas las dudas sobre los ángeles. A ver, denme un segundo. Me estoy quitando aquí. Listo. ¿Ya se oye bien? Muy bien. Entonces, bueno, la pregunta en general, ¿no? Pues, ¿quiénes son los ángeles? Sabemos por los ángeles, ¿no? Esas bellas pinturas que están plasmadas en templos, en iglesias, como seres humanos o con forma humana alados. Pero bueno, de hecho, sí, los ángeles sí tienen alas. Son, pues, seres de luz, son siluetas de luz que brillan en distinto color, que tienen distinto tamaño, distinta frecuencia, distinta vibración, distintas edades angélicas. Vaya, hay una gama, así como los seres humanos somos distintos entre nosotros, también los ángeles tienen sus distintivos, ¿no? No todos son iguales, no son cortados como por un molde, por la tijerita de Dios. Vaya, todos tienen su edad, su vibración, su sabiduría propia, su nombre propio. Y bueno, los ángeles no fueron seres humanos antes. Porque muchas veces me preguntan, oye, ¿se murió mi abuela? Se ha convertido en mi ángel. Por supuesto que esos seres que te amaron en la vida presente en la tierra y que partieron, que dejaron su cuerpo físico, pues, por supuesto que tienen el amor y el poder de poder continuar protegiéndote y amándote como lo hicieron en la tierra, pero desde un plano de luz que ya no es igual que en la tierra, ¿no? Pero no son ángeles. Los ángeles son, pues, seres de luz creados por Dios. Yo creo o pienso siempre en mi mente que, pues, es tanto el trabajo que tiene Dios con nosotros allá en el cielo, que por eso hizo a los ángeles, porque era demasiada la chamba que iba a tener con los humanos para poderse hacer cargo, ¿no? Entonces, es ahí la creación de los ángeles. Entonces, pues, los ángeles son seres de luz, siluetas de luz, pues, con sus propias características. Y también me preguntan muchas veces, ¿cuántos ángeles tengo? Porque fui a una terapia y me dijeron que tenía cuatro ángeles. Tú tienes un ángel, un ángel guardián con el que naces. Este ángel lo eliges y te elige a ti desde el momento en que eres creado. O sea, desde el momento en que eliges llegar en el cuerpo físico, desde que tu alma elige llegar a tu cuerpo físico en el vientre de tu madre, desde ese primer instante tu ángel guardián ya te eligió. Y es uno. Es uno para ti que firma, como siempre digo, un contrato de exclusividad. Es tuyo de ti para ti hasta el día en que partes tu ángel, pues, te conduce también a los reinos más altos, ¿no? Entonces, ese es tu ángel guardián. Por supuesto que puedes tener, estar rodeado de más ángeles. O puedes tú elegir a tu arcángel guardián. O sea, a veces me dicen, es que mi ángel es el arcángel Miguel. Y puede ser posible. O sea, tú eliges a tu arcángel o a tu ángel guía. Si conectas más con Uriel, con Gabriel o el arcángel Miguel es tu protector, pues, ahí está tu arcángel. No quiere decir que sea exclusivo de ti y que si es tu arcángel guía le estás quitando a alguien más el derecho o la compañía del arcángel Miguel. Los arcángeles son omnipresentes. Si tú llamas a Miguel y en Austria otro llama al arcángel Miguel, pues, también va a estar ahí, ¿no? No quiere decir que si tú lo llamas ya le restas a la población mundial la compañía y ayuda de otros ángeles, ¿no? Esa es la historia. Y también, bueno, según lo que yo sé, hay ángeles que acuden a ayudarte en situaciones específicas. Por ejemplo, si tú quieres, no sé, realizar algo dentro de tu área laboral y te especializas en mercadotecnia, pues, puedes pedir un comité de ángeles especializados en mercadotecnia, de verdad, aunque no lo crean, que vengan y formen equipo contigo para trabajar en esa área. O si quieres sanar alguna herida, algún trauma, alguna situación emocional fuerte, pues, puedes pedir un comité de ángeles que vengan particularmente a apoyarte en esa situación. O sea, aparte de nuestro ángel guardián, que siempre, como dice, es el que tiene el contrato de exclusividad, a nuestra vida entran y salen diversos ángeles con diversas misiones, funciones, etc. Sí, yo, una vez que se les descompuso el carro a unas chicas, me metí ahí un poco a, pues, a ver en qué las podía ayudar y llamé a los ángeles mecánicos y el coche arrancó, ¿no? Entonces, les dije, no apaguen el coche hasta que lleguen a su casa. No me pregunten qué hice, qué cable moví, qué sucedió. Pues, ahí estuvieron los ángeles y las chicas llegaron sanas y salvas a su casa. Entonces, pues, es este ejemplo, ¿no? Hay ángeles del consuelo, hay ángeles de la alegría. O sea, vaya, tú puedes llamar grupos de ángeles y por eso es que posiblemente en alguna ocasión te hayan dicho que traías más de un ángel, ¿no? Claro. Ok. Bueno, eso es como en principio lo que son los ángeles. Repito, no son seres humanos. Incluso hubo alguien, hay una compañera de oficina donde tengo el consultorio que me preguntó que si los ángeles eran gente muerta. Y les dije, no, yo no veo gente muerta. No, yo no soy como ese niño, ¿no? Entonces, ya le di esta explicación de quiénes son los ángeles y por qué están aquí con nosotros todo el tiempo. Los ángeles también me han manifestado ante la pregunta de cuántos ángeles hay. Simplemente les voy a decir que hay más ángeles que seres humanos. Entonces, imagínense la cantidad de ángeles que nos han sido enviados para protegernos, para apoyarnos, para orientarnos. Son demasiados. Pero nunca sobra. No. Y siempre caben. Exacto. Bueno, también otra pregunta que me han hecho constantemente es, ¿cómo sé que estoy escuchando a mi ángel y no mi mente? Sí es fácil identificar cuando habla tu ego y cuando es la voz de tu ángel. Un ángel jamás puede darte un mensaje negativo, un mensaje que te cause miedo, que te cause ansiedad, que te genere malestar. No, muchas veces es el ego el que se encarga de generarnos este tipo de mensajes o de emociones negativas. Y puedes también notarlo cuando estás recibiendo algún mensaje a través de tu intuición. Si es un mensaje que te da paz y tu respiración es pausada, vaya, no está agitada, es la voz de tu ángel. Que habla a veces, pues, o la mayoría de las veces a través de tu intuición. Es una voz amorosa que escuchas como en tu mente, como cuando piensas, pero no es tu mente. Si es un mensaje que te causa miedo o ansiedad, no es la voz de tu ángel. Puede ser la voz de tu mente, de tu ego, de tus creencias, etc. Esa es una de las maneras básicas de diferenciar cuando te habla tu ángel o cuando es tu mente la que, pues, a veces repite experiencias de miedo. Así es. Ok. Por ahí en el chat, ¿tiene alguien alguna duda o continúo? No, dudas, todo el mundo quiere el nombre de su ángel, digo, eso ya, sabes. Por supuesto, pero vamos a dar, eso lo prometí, lo prometí, no me les voy. Y, bueno, nada más Fabiola dice, Cintia, muchas gracias, después de acudir contigo mi vida cambió, mil gracias, es un gusto escucharte. Pero también me imagino que le ha cambiado la vida a muchas personas estar en tus sesiones. Digo, yo soy una de ellas, cada vez que voy mi vida cambia de alguna manera. Se abre una nueva puerta, hay un mensaje de confirmación, hay un mensaje que a veces me dicen los ángeles mis puntos ciegos, ¿no? Que yo, ay, no, ¿por qué? Y me lo dicen. Entonces, sí, sí que habemos muchas personas a quienes la ayuda de los ángeles a través de ti nos han cambiado en muchos sentidos. Y sí, hermana, la práctica hacia el maestro, aunque no me considero maestra, pues sí he considerado que mi trabajo en las sesiones angélicas sea, pues, ¿cómo puedo decir? No puedo decir mejorado, pero sí ha tenido una especie de avance importante en cómo ya recibo los mensajes, en los trabajos de sanación que estoy haciendo con el Arcángel Rafael, y bueno, en todas las nuevas enseñanzas y experiencias que transmito a través de cada canalización. Es por ello que cada paciente se lleva su terapia grabada. Generalmente llevan su propio celular y sus notas de voz se llevan sus 30, 35 a 40 minutos de canalización grabada. Esa es como la prueba o la respuesta más fehaciente de todo lo que reciben en terapia. Estoy ya cumpliendo mi cuarto año como terapeuta y creadora de la terapia de respuesta angelical. Y de verdad, los testimonios que he estado recibiendo en las últimas semanas han abrazado mi corazón, me han conmovido. Llegó una paciente hace muy poquito, con una situación de salud, no escuchaba en su oído izquierdo, tenía una especie de tumor por dentro que le bloqueaba el sistema auditivo. Hice un trabajo de sanación fuerte integral, traía parálisis facial en el lado izquierdo, muchas complicaciones a través de ciertos problemas que vivió. Entonces hice un trabajo de sanación integral y me llegó antier el mail de que volvió a escuchar por primera vez con ese oído. Incluso ella saliendo de terapia, comencé a ver cómo la parte que estaba paralizada de su rostro comenzaba ya a sonreír, a integrarse con su lado derecho. Entonces, bueno, este tipo de testimonios que me dan los pacientes a través de sus correos o en el Twitter, pues refuerzan mi misión todos los días de que esto es real, de que esto es tangible, de que esto existe. Pero que también tiene que ver con la apertura del corazón de cada paciente y con la fe de cada paciente. Yo me considero un instrumento, un canal, pero por supuesto que el trabajo mayor lo hacen ustedes. Yo transmito un mensaje de mucha orientación, de mucho amor, con muchas vertientes, pero quien comienza a solucionar su vida para que cambie, pues son ustedes. Porque si pudiera hacer eso, imagínense. Pero no, eso no es lo que está en mis manos. Bueno, aquí están preguntando, bueno, que se sienten desconectados de su ángel, que les cuesta trabajo sentirlo. Aquí si me permites quisiera compartir un poco mi experiencia personal y cómo es que yo inicié esta relación con mi ángel. Aparte de que tú, por supuesto, le agregues y lo redondez, tienen que recordar que es una relación como cualquier relación con una persona. Imagínense que ustedes se encuentran de pronto con alguien a quien no conocen, con quien nunca han hablado, a quien nunca le han contado nada y esa persona tampoco les ha contado nada a ustedes. Pues es muy difícil sentir a esa persona cercana, confiar en ella, reír con ella, llorar con ella, soñar con ella. Es exactamente igual que una relación personal con quien sea. Yo recuerdo que, como les he comentado varias veces, mi acercamiento a todo este camino espiritual fue a través de los ángeles, a través de encontrar un libro que me decía que yo podía comunicarme con mi ángel. Y al igual que muchos de ustedes al principio decía, pues yo no siento nada, yo no escucho nada, yo nada de nada. Sin embargo, fue tal mi intención de tener ese contacto que lo que empecé a hacer fue escribirle, escribirle cartas cada noche. Contarle lo que sentía, lo que pensaba, decirle que no lo sentía, decirle que no sabía cómo hacerle, decirle que me daba miedo o decirle que a veces desconfiaba o lo que fuera que realmente estuviera en mi corazón en ese momento totalmente auténtico. Y fue crear una relación de cero, no porque la relación estuviera en cero, sino porque yo no era consciente de esa relación. Y le compraba flores y le llevaba flores, las ponía en mi cuarto y le decía, estas flores son para ti. Y le compraba flores cada semana. Entonces, es como querer enamorar a un hombre o a una mujer sin tener el más mínimo detalle, ni hablarle por teléfono nunca, ni darle un regalito. Es lo mismo. Conforme fui haciendo esto, me empecé a volver más sensible a su comunicación. Empecé a sentirlo más de cerca. Y para no hacerles el cuento muy largo, llegó un momento en que casi podía sentir físicamente su abrazo. Era casi físico. Y en muchas ocasiones la habitación se llenaba de un olor a flores. Eso es muy característico de Los Ángeles. Cuando de pronto se presentan, el aroma en la habitación cambia. Y esa sensación de calidez, de dulzura, de ternura, de amor. Entonces, inician esta relación como la iniciarían con alguien. Y no pretendan que nada más por cerrar los ojos un día, pues se va a dar. Claro, se debe ir también construyendo, practicando. Yo les digo a veces que es como un deporte, ¿no? Mientras más lo practicas, pues más puedes entrar en conexión. Y yo también precisamente conocí a mi ángel un poco por primera vez porque Claudia me llevó un taller de ángeles. No recuerdo cómo se llamaba este chico, era un chico de Monterrey. Y creo que fue en los 90. La verdad es que yo en esa década, pues no estaba nada metida en esto. Claudia ya iniciaba con todo esto y me dijo, te disparo el taller. Dije, bueno, pues gratis, lo que sea, ¿no? Entonces me invitó a tomar este taller. Me gustó mucho lo que era, pues el mundo angelical, ¿no? Y lo que podíamos recibir es del mundo angelical, de tu propio ángel guardián. Y ahí fue donde conocí por primera vez lo que podía lograr si contactaba a mi ángel guardián. A partir de ahí, pues le empecé a pedir señales, que en este caso yo le pedí desde aquel entonces que me mostrara plumas. Y desde esa fecha hasta el día de hoy, pues creo que mi pobre ángel ya ha de estar más desplumado. El pobre, ¿por qué? Me ha puesto plumas en todos lados, ¿no? Plumas de ave, generalmente blancas. Las encuentro en el metro, en el súper, en mi almohada, en mi cama, en mi zapato, o sea, en mi escritorio, cuando trabajaba en oficina, etcétera, ¿no? Entonces siempre las señales de mi ángel han sido totalmente claras. También nos preguntaban por ahí a través de los números. También los ángeles se comunican a través de los números. Si entran a mi blog, abrazo de luz en WordPress, dan en la celda de búsqueda numerología angelical. Ahí está explicado, traduje un artículo de Doreen Virtue, que es también con quien aprendí un poco más de ángeles. Esta norteamericana que canaliza ángeles nos explica del 0 al 9 qué significan las secuencias numéricas con respecto a los ángeles. Entonces, si tienen inquietud sobre el 333 o este tipo de números que se les deben de aparecer en algún momento en sus relojes o en sus celulares, entren a este artículo. Está muy interesante. Yo la verdad recomiendo que lo impriman y lo tengan a la mano. Cada vez que se les aparezca un número, pueden ver qué está ocurriendo o qué mensaje los ángeles les quieren dar a través de los números. Por ahí también estaba viendo una pregunta que, ¿en qué circunstancia es recomendable tomar mi terapia? En todas. Estés feliz, estés triste, estés enfermo, estés sano, estés contento o no. Mi terapia es para todos en todo momento. Simplemente, si quieres ir a escuchar un mensaje amoroso y de reafirmación, puedes tomar la terapia. Voy a dar de una vez, o voy a ir dando constantemente a lo largo del programa mi correo, que es respuesta.angelical.gmail.com. Si ustedes escriben ahí, les va a llegar una respuesta automática de cómo es que pueden agendar una cita para mi terapia de respuesta angelical. Creo que lo primero que se trabaja desde que mandan su mail es la paciencia. Que es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero sí, como a veces la cita tarda algunos meses, pues se empieza a trabajar desde ahí la paciencia. Aunque como yo les explico a mis pacientes, los ángeles manejan mi agenda. Hay gente que llega de un día para otro, se le da la cita. Hay gente que ha tardado ocho meses o un año. Pero en el momento en que tú llegas a ese diván, es el momento divino y perfecto en el que tienes que escuchar un mensaje divino y perfecto. O sea, ni antes ni después. Hay quien a veces no llega a su cita porque llega tarde, porque no pudo. Y en ese momento no le correspondía recibir el mensaje. Pasan dos o tres meses, sucede algo en su vida que tenía que trabajar esta persona o vivir. Y en el momento de la sesión, pues es el momento justo, ¿no? Entonces, manden su mail, sus datos. Y de verdad, créanme que su ángel es quien me dice en qué momento darles la cita. Así es que pueden hablar con él y decirle que me jale por ahí la oreja. De verdad, a veces sucede que tengo la lista de espera. Y es como si un hombre saltara como en tercera dimensión y me dicen, dale a esta persona la cita. Porque generalmente también doy, si alguien cancela, llamo a alguien de la lista de espera. Y llega en su momento perfecto al consultorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuvo el dato. Para esta persona que preguntó en qué momento es conveniente tomar la sesión y cómo lograr una cita, es solamente a través de mi correo, respuesta.angelical.gmail.com. A ver, aquí tienen otra pregunta. Que su hijo de siete años fue al taller de niños, que hizo el año pasado, y quiere volver a ir. Si sería bueno ir otra vez. O mejor hacerle una cita normal. Pues mire, justo, tristemente acabo de cancelar el segundo taller para niños. La verdad, no me fijé bien en las fechas. Y pues, aunque es la misma fecha que di el año pasado, las vacaciones de Semana Santa cayeron en otra fecha el año pasado. Entonces, este año se inscribieron dos niños. Obviamente no puedo dar un taller con dos niños. Cancelé la fecha, la reabriré en algún momento, pero les tengo la buena noticia que ya doy terapia de respuesta angelical para niños, que no es la misma terapia que doy a adultos. La terapia con niños está basada en la meditación y en el dibujo. Es una terapia más breve. Un pequeño no aguanta una hora de sesión. Es una terapia que dura entre 35 y 40 minutos, en donde el pequeño lo voy guiando a través de lo que yo les digo a los niños, el juego de la imaginación. Y es realmente lo que es una meditación guiada. Entonces, según las necesidades que la mamá me comparte, que tiene el niño, por ejemplo, que le diagnosticaron déficit de atención en la escuela, o que es un niño hiperactivo, o que es un niño muy enojón, o lo que crea el padre que su hijo necesita sanar, lo platico primero con papá o con mamá, posteriormente entre el pequeñín al consultorio, y lo voy guiando, le voy hablando de los ángeles, y dentro de su meditación voy haciendo un trabajo energético. Este, por ejemplo, con esto del déficit de atención, o la necesidad que tenga el pequeño. Al final de la sesión, el pequeño plasma en papel dibuja lo que vio en la meditación. Y créanme que esos dibujos, porque a veces los niños me hacen dibujos dobles, para que me quede yo con uno y llevarse otros. Los dibujos que ellos se llevan, les pido que lo peguen arriba de su cama, para estar recordando constantemente lo que vieron en la meditación. Entonces, si quieres llevarme a tu pequeño a terapia individual infantil, con todo gusto lo recibo, atiendo de lunes a viernes, y también puedes hacer su cita en respuesta.angelical.com. El costo de la sesión para niños es más bajo que el de la de adultos, y siempre tengo un espacio para los pequeños. Así es que, pues, bienvenido. Dile a tu hijo que con mucho gusto lo recibo en terapia. Bueno, y si quiere ir al siguiente curso, pues también. Claro, sí. No tengo fecha ahora, por lo que les comenté, pero bueno, espero que el siguiente taller para niños se vuelva a llenar, como el año pasado, que hubo 31 pequeños. Pero bueno, la verdad no le calculé a la fecha este año y lo tuve que cancelar. Bueno, ya es momento de irnos a nuestro primer corte musical. Y bueno, tenemos también aquí a Stasic Tokarev, el DJ. Ya me dijiste la sorpresa. El DJ de Rescarendaya Radio está aquí también acompañándonos. Así que vamos a aprovechar para poner como corte musical parte de los sets que hace especialmente para la estación. y bueno, lo vamos a convencer de que de pronto nos diga algo, tal vez después del corte o después del otro corte o en algún momento. Entonces nos vamos con un poco de música de Stasic para ustedes. Y volvemos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Estás escuchando Healing Music con Stasic Tokarev 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 También apoyando mi misión. Interesante. Aquí hay algo que me gustaría compartirles. Gracias. 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 La presencia de los ángeles. El otro día les comentaba en Twitter un decreto muy importante y muy fuerte para protección de tus bienes, de tu coche o de lo que quieras proteger. Es simplemente llamarlos diciendo ángeles acampan alrededor mío de mi casa de mis hijos de mi auto de lo que tú quieras Y en ese momento vas a sentir como si bajara de verdad un ejército angelical a rodear lo que quieres proteger. Y te vas a dar cuenta las maravillas y los milagros que suceden cuando decretas la presencia de los ángeles. ¿Qué les parece, hermana, si nos vamos un poco al gran tema de los rituales angélicos? Recuerdo hace como dos años, si no... Sí, o más de año. No, como dos, tiene que ser, porque ya estaba rescar en Daya Radio. Claro, como dos años hicimos un programa especial de rituales angélicos. ¿Cuántas descargas hubo de ese programa, hermana? Como cinco mil, no sé, muchísimas. Fue un maravilloso programa. Digo, teníamos ya los rituales como muy escritos y así, pero durante el programa me fueron dictando más rituales. Los rituales angélicos son sumamente sencillos y muy amorosos. Entonces, no sé si quieras ir a corto musical o nos arrancamos ya. Bueno, pues acabamos de salir con corte y ya no nos queda mucho tiempo. Bueno, es que viene otro programa después, aunque creo que va a salir un poco más tarde, pero no importa. Así que si quieres comenzar con algunos y luego hacemos el siguiente corte, estaría bien. Ok. Para el amor, ¿por qué es el que más preguntas, no? ¿Por qué es el amor? Sí, sí. ¿Por qué no me va bien el amor? El que te baila bien o mal en el amor, pues no tiene que ver con un ritual o contigo. No quiere decir que seas una mala persona y por eso te va mal. Tiene que ver con nuestras creencias, con lo que tenemos que aprender, etc. Pero bueno, les voy a dar rituales muy sencillos para el amor. Bueno, vamos a empezar con el que yo les recomiendo muchísimo a mis pacientes. El baño áurico, el baño de aura. Este es muy fácil. Tomen papel y pluma. Les doy dos segundos para que tomen papel y pluma. No, no es cierto. Agarren su iPad o su secretario, lo que tengan a la mano. El baño de aura es súper sencillo. Van a hervir en un litro de agua, pétalos de rosa de cualquier color. Pueden ir con el que vende flores. Generalmente tiene pétalos ahí ya sueltos, marchitos. Y a veces hasta te los regalan. Entonces, hasta esto, los rituales angélicos son bien económicos, ¿eh? Sí. No nos hacen gastar de que vea el Himalaya y arranca un grano de sal. O sea, no, no, no. Hierves estos pétalos de rosa en un litro de agua. Unas ramitas de romero. Puedes poner también albahaca, manzanilla y tres gotitas de miel. Esta agüita dejas que se entibie y te la vas a echar después del baño. Ya que te bañaste, te la vas a echar encima desde la cabeza, desde tu chacra de la corona, a que comience a mojar tu cuerpo. Dejas que se seque un poquito sola y luego ya te secas normalmente. No te enjuagas. De preferencia, este baño áurico lo recomiendo los domingos. Si sientes que tu energía está muy cargada, hazte el baño áurico por siete domingos. Pero vayas como tú lo vayas sintiendo. No hay nada realmente escrito o que sea obligatorio. ¿Puedes volver a repetir los ingredientes? Pues, por supuesto, en un litro de agua de la llave. Ni siquiera agona... ¡Ay, ups! Bueno, ni siquiera agona cara. Va a servir en ese litro de agua. Pétalos de rosa de cualquier color. Unas ramitas de romero, albahaca, manzanilla. Puedes también ponerle canela y tres gotitas de miel. Entonces ya hierves eso, la cuelas y llevas esa agüita tibia en la jarrita donde la herviste o en otro contenedor, la llevas a la regadera que esté tibia y después de tu baño te la echas encima. Ese es como de los principales. Puede sonar sencillo, pero es un ritual como bien poderoso a nivel energético. De verdad limpia tu aura, la purifica y comienzas a vibrar como más alto en amor. ¿Ok? Otro que es también muy sencillo y muy bonito, para las que están buscando pareja, pueden atar dos rajitas de canela con un moñito rojo y guardar estas dos rajitas. Claro, dándole la intención, pidiéndole al arcángel Chamuel que tu pareja armónica llegue a tu vida. A todo lo que hagas le tienes que dar una intención. Como me decía mi amiga Sofía Randall, que muchos siguen en Twitter a Randallita, me decía jamás enciendas una vela sin intención, y esto es cierto, y no solo las velas. Todo aquello que hagas pone una intención, pero por supuesto de amor, ¿no? Entonces, bueno, dale estas dos rajitas de canela, cuando las unas con el moño del listón rojo, la intención de que llegue a tu vida la pareja armónica. La pareja armónica existe. Si has tenido malas relaciones, son los maestros con los que tenías que estar y lo que tenías que aprender. No quiere decir que tengas mala suerte. Todo lo que viviste con esas parejas es lo que tenías que vivir y aprender. Y siempre llega alguien armónico a tu vida, porque tú así lo vibras, porque tú así lo deseas y porque tú así has crecido. Entonces, bueno, haces esto con la canela. El cuarzo rosa del amor, pues es una herramienta muy importante para todo lo que tenga que ver con la atracción de amor. Puedes, si estás en pareja, si vives con tu pareja, duermes con tu pareja, puedes colocar un cuarzo rosa bajo tu cama, de preferencia que sea como en la parte del medio de tu cama para que la alta vibración de amor del cuarzo rosa, pues, suba hacia donde tú duermes con tu pareja. Si quieres abrir el chakra del corazón, puedes colocar el cuarzo rosa bajo tu almohada o ponerlo en tu buró. Eso es con el cuarzo rosa. ¿Qué otra cosa para el ritual de amor? Pues la vela rosa. Puedes tú misma programar tus velas. No necesitas que nadie te las programe. Puedes programar tu vela. Compras una veladora de color rosa. Le puedes poner aceite de almendras o cualquier aceitito que uses para difusores, que sea de canela, de coco, de algún aroma dulce. Entonces, se lo pones arriba a la veladora. Le puedes poner polvo de incienso. Le puedes poner copal. Vaya, lo que la imaginación te dé, lo que tengas en casa. Y le das la intención a esa vela que atraiga a tu vida el amor, que te rodees de amor, que tú vibres amor y la puedes encender en tu habitación. Esos son como los rituales más básicos y sencillos para el amor. Bueno, pues están pidiendo... Ah, que ¿dónde se ponen las rajitas de canela ya que las amarras? Ah, perdón, sí. En el cajón de tu ropa interior. Ah. No sé por qué, pero ahí se pone. Ah, bueno. De la ropa interior limpia. Limpia, por favor. No en el texto de la ropa interior de la regalera. Ok. Ok, bueno. ¿Quieren para el abundante, el éxito en el trabajo? Mira, por ahí leí, hermana, una pregunta. Y me gustaría hacer hincapié en esto. Dice, se acaba de ir mi pareja. ¿Qué puedo hacer? Un ritual no va a hacer que tu pareja regrese. O sea, hay que también aterrizar en la tierra y ver nuestras acciones. Y que siempre en una relación hay un 50 y un 50% de responsabilidad. Si una pareja eligió irse, no tienes que hacer nada para que regrese. Si no quiere regresar, así vayas con la bruja escandufa, no sé con quién se te ocurra, y un amarrito, nada de eso. Si la pareja no quiere regresar, si ya no le corresponde estar en tu vida, no va a regresar. ¿Le explico? Sí, más bien el ritual tendría que ser para ayudarte a ti, a sanar. Exacto. A resolver, a superar el duelo, como te dije. Mabel, porque eres tú la que lo escribió y ya te había contestado. Conéctate con el arcángel Chamuel, entrégale tu situación, pídele que te ayude, que te ilumine, que sane tu corazón. Siente sus manos en tu pecho y permite, simplemente permite que se dé la transformación que necesitas. No necesitas saber cómo se va a dar ni qué va a hacer Chamuel, él lo sabe mejor que tú. Entonces, es más bien cuestión de entregarte, rendirte y pedir que se resuelva tu situación de la mejor manera para todos los involucrados. Y confiar. Y si ya no es para ti, llegará una pareja armónica. O sea, me gustaría también mencionar, lo hago mucho en las sesiones, y es un ejercicio bien fácil, pero bien importante, el recuperar tus fragmentos del alma cuando una relación se termina. Esto es muy fácil. Dentro de tu meditación, cierras los ojos y te visualizas frente a frente con esta pareja con la que acabas de terminar, te visualizas tú como si fueras un hermoso vitral de pieza a cabeza al cual le faltan algunas piezas. Le vas a pedir a esta persona que extienda sus brazos y te regrese tus fragmentos del alma. Entonces, vas a imaginar como si atrajeras como un imán todos estos pequeños fragmentos de cristal a este vitral que estaba incompleto. Todas esas piezas van a embonar en tu energía para que te visualices como un ser humano completo. Porque muchas veces en las relaciones dejamos nuestros fragmentos del alma o nos quedamos con fragmentos del alma del otro. Y esto a nivel energético es lo que nos hace sentirnos vacíos o incompletos. No, no somos seres incompletos. Entonces, puedes recuperar de esta manera tus fragmentos del alma, extiendes tus brazos, le regresas a esta persona sus fragmentos del alma, lo envuelves en luz violeta, le deseas paz, bienestar y que encuentre lo que su corazón necesita. Y listo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué más? Rituales, pues, para la abundancia, ¿no? Creo que este también es algo... La salud es lo último que piden. Según no me importa que me dé gripa, que me duele la panza, pero que tenga amor y dinero. No, pues sí. Aunque yo creo que lo primero es la salud, pero bueno, siempre piden los rituales para la abundancia. Quiero hablarles también de qué Arcángel se encarga o qué Arcángeles se encargan de apoyarnos en esta área. Es el Arcángel Jofiel y el Arcángel Uriel. El Arcángel Jofiel, pues, es nuestro amoroso aliado para todo lo que es trabajo, creatividad, experiencias laborales, ¿no? Tanto para tu trabajo actual o para pedir trabajo. El Arcángel Jofiel brilla en luz amarilla-naranja y el Arcángel Uriel en luz roja. El Arcángel Uriel es... Yo le llamo el psicólogo de Dios, o es lo que significa un poco la energía de Uriel. Pero bueno, él también nos ayuda a abrir puertas, a quitar obstáculos, a conducirlos, a orientarnos, a darnos mucha claridad. Entonces pueden utilizar la energía de ayuda del Arcángel Jofiel y del Arcángel Uriel en el área de la abundancia. Rituales para abundancia, el más fácil, que yo lo hago cada semana. En su cocina pueden poner un pequeño plato, el que sea, del color que sea, con un puñito de arroz, de arroz blanco o del arroz que tengan, ¿no? Ponen este puñito, le ponen algunas monedas, de preferencia estas de 50 centavos que aún les queden, que son doradas, pero si no las monedas que les sobren ahí en el monedero las echan, ahí junto con el arroz. Y en medio de ese plato ponen una veladora, puede ser dorada, roja o naranja, también amarilla. Igual le pueden echar el aceitito que quieran, el copal, lo que quieran, y le dan la intención de que la energía de la abundancia llegue a sus vidas. De que el dinero no solo se vaya, sino también regrese, se multiplique y circule. Principalmente que circule, porque cuando hacemos que la abundancia se recicle y circule, es cuando más rinde. Porque cuando la retenemos y nos da miedo perderla, pues ahí la estamos deteniendo un poco, ¿no? Entonces este es el ritual más fácil. Y es en la cocina, porque según el Feng Shui, el área de la cocina es nuestra área de abundancia. Pueden poner también en sus escritorios flores amarillas, un girasol, claveles, no sé, flores amarillas que representen la abundancia. El cuarzo citrino, que es el amarillo, pueden traerlo uno pequeñito en la cartera o pueden ponerlo en el escritorio, en todo lo que represente trabajo y abundancia. Y bueno, por supuesto en el área material y terrenal, pues no permitir que tengamos fugas económicas. A veces fugamos el dinero porque creemos no merecerlo y de manera inconsciente estamos fugando el dinero. Entonces, bueno, es pedirle a Uriel, a Jofiel, que te ayuden en tus finanzas. Pero también en el área terrenal puedes pedir asesoría para tus finanzas personales, ¿no? También para equilibrar tu abundancia. Pero energéticamente estos son los rituales que les puedo compartir para abundancia. Bueno, sí dicen que sí quieren el de la salud. Vaya, ya decía yo. Para completar la Sagrada Trinidad. Exacto. Salud, amor y dinero. ¿En ese orden? Sí. Yo creo que sería en ese orden, ¿no? Bueno, el arcángel que nos ayuda en la salud es Rafael, el médico de Dios. El arcángel Rafael ahorita de verdad está remasterizado. O sea, yo no sé si se fue a estudiar una maestría a la séptima dimensión, que está haciendo hermosos trabajos de sanación. No necesitas ser terapeuta, no necesitas ser un iluminado para contactar a este arcángel y pedirle te ayude a la salud. Rituales, pues, realmente es para conectar con la energía de Rafael y que él mismo use sus propias herramientas para sanarte a ti o a cualquier persona que tú ames, que sientas, necesitas salud. Es sencillo, el ritual de abundancia con Rafael es la veladora verde. Flores de colores, pueden ser margaritas, claveles, un ramo de muchas flores. Y si hay alguien enfermo, puedes poner este ramo de flores y la veladora verde al lado de la cama de esta persona. También el cuarzo verde, el cuarzo verde bajo la cama, en el buró, bajo la almohada de la persona enferma. O si lo quieres para ti, pues, lleva contigo el cuarzo verde también en todo momento. Eso podría ser parte de un ritual, ¿no? Pedirle a Rafael que llegue a la zona afectada, al dolor del paciente, a la zona que está sufriendo. Es simplemente pedirle que se acerque y toque la zona a sanar. Como te digo, no necesitas tú ser el terapeuta. Basta que enciendas la vela con la intención de enviar a Rafael al lado de esta persona enferma o de ti mismo en donde tú estés enfermo. Y también ver las causas emocionales que están generando tu afectación física. Para sanar. Yo creo que ese brebaje para limpiar el aura también beneficia la salud, ¿no? Por supuesto. El incienso también, ¿cómo se me pudo pasar? El incienso es una herramienta económica, de aroma delicioso y magnífica para lo que necesites. Apunten esto, les voy a decir qué incienso nos apoya en cada área. Para el área del amor, sin duda es el incienso, hay uno que ya viene manzana y canela junto que huele delicioso. Incienso de miel o incienso de canela, nada más. Estos tres inciensos, el incienso de sándalo también es muy bueno para el amor de pareja. Puedes encenderlo en tu habitación y dar la intención de que la energía con tu pareja se armonice. Estos cuatro inciensos son los indicados para el área del amor. Para limpiar lo que es, pues, energía en tus entornos, en los espacios, o lo que llamamos de moda la mala vibra, el incienso de menta, el incienso de romero, son como los dos inciensos principales, y el de mirra también, ¿no? Que son súper potentes para limpiar espacios. Puedes dejarlo, no sé, en tu oficina, si puedes prender un poquito, si es que la energía no la sientes bien. Rociar agua de rosas también puede armonizar cualquier entono, la puedes hacer tú en casa. Yo recomiendo, pues, servir los pétalos y echarle un poquito de loción, esa de la tienda de los tres búhos, que es una loción de naranja. Con eso puedes hacer tu propio spray de armonización y rociarlo. Bueno, incienso para la abundancia, es incienso de ámbar, incienso de canela, o de musgo, puedes también ponerlo junto a... ¿De musgo? ¿Nunca he visto incienso de musgo? Se llama musk, M-U-S-K, pero es musgo, es herbal, cualquier incienso herbal, pero bueno, pueden ser estos tres ámbar, musgo y canela. Para la abundancia lo puedes poner junto al ritual de la cocina, o en tu zona de trabajo, en tu negocio. Es importante, pues, que siempre a la vista de tus clientes haya estas flores amarillas, que no estén marchitas, y si puedes el cuarcito amarillo ahí y llamar a los ángeles, pues vas a ver cómo el negocio se incrementa. Es bien importante que tires todo lo viejo, lo que no uses, lo que ya no te sirva, viejos papeles, lo que ya no necesites de verdad, es bien importante para la energía de los lugares, estirarlo, regalarlo, donarlo, no te quedes con cosas que ya no te sirven. Esto es bien importante para la energía de abundancia. El incienso de menta también para la salud. Ok, por aquí una pregunta. ¿Cómo entender el suicidio desde el punto de vista angélico, ya que hace poco pasamos por este momento triste? Uff, bueno, primero que nada que sepas que comparto este sentimiento contigo, que te abrazo. Y bueno, he tenido varios casos de pacientes que han vivido este tipo de experiencias, se han suicidado familiares, hijos, gente cercana. Y en las canalizaciones, pues el mensaje ha sido, no sé si sea lo mismo para ti, pero hay almas muy evolucionadas que saben que ya a su momento en la Tierra ya no es permanente y ya no es en este tiempo. Y por alguna situación u otra eligen partir de esta manera, porque es algo que el alma tenía que vivir a través de esta experiencia. En los mensajes deliberadamente no lo hacen estas almas por lastimar a sus familiares. En el cuerpo físico y terrenal es un momento de desesperación absoluta, de un vacío y de una tristeza que no cesa, que es un dolor que no cesa. En la mente del cuerpo físico es una experiencia que el mismo cuerpo ya no puede comprender, que ya no puede seguir experimentando en la Tierra. Para que un ser humano parta, pues muchas veces hay un, bueno, todas las veces hay un acuerdo entre el alma y el cuerpo físico. Si este cuerpo físico está sufriendo dolor, pues es cuando el alma elige desprenderse, aún a través de la elección de este ser humano de partir de esta manera. Pero que sepan que en el momento en el que he canalizado los mensajes de estas personas que partieron de estas formas, de esta elección tan trágica, les hacen saber a sus familiares que están bien, que de ninguna manera quisieron lastimarlos con la elección de partir de esta forma. Que nadie de los que se quedan aquí en la Tierra tienen responsabilidad de esa elección. Vaya, los liberan de esta carga, de esta culpa, porque ellos hacen saber que fue una elección con su propia vida, que era el momento de partir, tal vez no fue la forma más óptima, pero es lo que el alma necesitaba vivir. Y bueno, los que nos quedamos aquí, de cierta manera aprendemos algo a través de esta experiencia, aun cuando es tan dolorosa. Es lo que te puedo compartir sobre el suicidio. Pero los ángeles no lo juzgan y no es que un ser humano que se suicide no llega a la luz o está destinado a ir a lo que varias religiones llaman el infierno. Un alma, por supuesto, no tiene por qué vivir esta experiencia de esta manera por haber elegido suicidarse. Siempre había un espacio de amor y luz para quien eligió partir de esta manera. Es lo que te puedo compartir. Bueno, están hablando también aquí mucho de la misión de vida y yo les quiero dar una respuesta que me pareció excelente que en alguna ocasión dio el Arcángel Gabriel, por eso se las digo, porque es un programa de ángeles. Entonces, en una ocasión cuando traje a Robert Baker a dar varios talleres, varias de las preguntas que le hicieron al Arcángel Gabriel mientras estaba siendo canalizado por Robert era justa esa, ¿no? ¿Cómo puedo saber cuál es mi misión de vida? ¿Cómo puedo saber cuál es mi misión de vida? Bueno, y el Arcángel Gabriel respondió algo que jamás se me va a olvidar y que creo que tomé mucho en cuenta. Él dijo, no tienes ninguna misión en relación a salvar al mundo o a rescatar a nadie o a hacer algo por toda la humanidad. O sea, no te enfoques en ese tipo de situaciones como las grandes misiones. Tú viviste esta vida con talentos y habilidades específicos muy particulares que puedes compartir con el mundo y tu misión es desarrollar los talentos y las habilidades con los que llegaste a este planeta, compartirlos y más que nada disfrutar, gozar, amar, reír y gozar la vida. Mira, esa es la misión de todos. Te lo quiero resumir, qué bueno que lo mencionas, justo en unas palabras que me dio Gabriel también sobre la misión de vida y fue tan breve y tan clara que hasta lo tuiteé. La misión de vida no tiene que ver con un trabajo o una actividad específica. Es ser feliz y hacer felices a otros, hagas lo que hagas. Tan, tan, espero que les haya quedado claro. Y Gabriel lo dijo las dos veces. Sí, no, Gabriel se ha convertido también en un hermoso apoyo dentro de mis terapias. Bueno, vámonos a un corte musical y este programa yo creo que se va a alargar mucho. Tenemos después de este programa el de música ambiental para nuestro ser interior con Rey, pero bueno, eso llegará después. Ok, y ahora sí, yo creo que después de este corte musical le invitamos a Stasic, ¿no? Claro que sí, de todas maneras en este corte vamos a escuchar también parte de su música. Gracias. 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 Esto es Healing Music con Stasic Tokarev. Solo por Escarandaya Radio.net Gracias. 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 ¿Qué es un set diferente? Yo a Stasic le he dicho es como si cada set tuviera un color o un sabor diferente. No un ritmo distinto, sino un sabor, un color diferente. ¿Qué pones en cada set cada semana, Stasic? Bueno, siempre es una combinación de pensamientos y de la manera en que me siento cada semana. es la música que me llega y es la que la utilizo de la mejor manera para juntar estos sets. Es algo que me llama y digo, ok, esta semana va a ser este tipo de ritmo, este tipo de sonidos, algo más movido, algo más tranquilo, depende. Siempre depende cómo va fluyendo y así lo dejo llevar. ¿Qué te gusta generar en cada ser humano que lo escucha? ¿Qué emoción, qué intención? ¿Qué te gustaría saber que a cada humano le transmites cuando escucha tu set? Pues me gustaría, yo la verdad lo que quiero es que la gente que escuche este programa, que se cubren, que les transmita esa sensación de paz al alma y que simplemente lo disfruten, que se dejen llevar y que cada vez que lo escuchen se sientan bien. Exacto. Yo les quiero compartir que, bueno, hubo un taller de fin de año que hice el 21 de diciembre, al cual seguramente algunos de ustedes asistieron. Y yo le pedí a Stasic que me acompañara en este taller con un poco de su creación, de su sal y pimienta, ¿no? Y le dije, bueno, haz algo de algunos minutos, que sea propio, que tenga sonidos. Y cuando llegó esa tarde me dijo, mira, ponte los audífonos, esto fue lo que hice. Y él lo veía como cosa sencilla, ¿no? Como, mira, te traje esto, así como muy normal. Cuando lo escuché con los audífonos puestos, de verdad, me di cuenta del poder sanador que tiene la música y sobre todo si alguien con este talento y con esta energía tan linda, con esta luz que tienes, Stasic, pues lo que puedes lograr. Al final de este taller hice una canalización con el Arcángel Gabriel, que está, de hecho, en mi SoundCloud. La pueden, está abierta para todos. Es una canalización de fin de año que tiene predicciones mes a mes y nos habla el Arcángel Gabriel sobre el 2013, sobre el 2014, etc. Terminando yo esta canalización en el taller, Stasic entró con sus 13 minutos de sanación. De verdad, créanme que volteé a ver alrededor a todos los que estaban ahí en el taller y la vibración y la calma y la paz y la sanación que generaron tus sonidos, Stasic, es algo de verdad para compartir. Yo el otro día experimenté de nueva cuenta. Dije, me voy a poner a meditar con estos 13 minutos de sanación. Me puse en mi cama mis audífonos, lo escuché desde mi teléfono y de verdad entendí la profundidad de lo que lograste con esto. Entonces, pues les comparto, ¿no? Si quieren escucharlo, a Claudia ya se lo pasé por ahí, a ver de qué forma lo podemos compartir con ustedes los 13 minutos de sanación. ¿Qué intención le diste esa vez, Stasic? ¿Qué querías que sucediera? Porque sucedió. Es que después de estar ahí presente con todos tus pacientes, toda la gente que estaba ahí presente, fue algo fantástico. La energía que se sentía, no sé, yo ya tenía preparada mi pieza, pero de todos modos compartirla en vivo con esas personas fue algo muy grato y fue algo mágico ver cómo compenetraba con todas las personas. Fue algo bonito. Y no, les prometo que ahorita se me enchina la piel recordando ese momento y quiero agradecerte, Stasic, por haber compartido con nosotros y con los que asistieron al curso este hermoso 13 simples minutos de sanación que de verdad transforman tu energía. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte a ti, al contrario, por haberme permitido estar en ese espacio en diciembre y, bueno, haber sido de esta forma útil, ¿no? Es una, digamos que es una, es algo que puede ser útil para toda la gente que quiera recibirlo de esta manera. Es una hermosa aportación y cada artista tiene su forma, ¿no?, de transmitir a través del arte y yo creo que la tuya es la música, Stasic. O sea, de verdad hay quien nace para esto y yo creo que esta es parte de tu misión, de la misión que hablábamos, ¿no? Tal vez no es un trabajo específico, sino que haces a mucha gente feliz con lo que haces. Yo lo veo en todos los sitios donde te presentas, que claro, no es música tan tranquilita como la que se hace para Healing Music, ¿no? Cuando, pues, ya es en un bar, en un centro cultural o en lo que llamamos un antro. Pero, de verdad, yo me pongo a observar el entorno y veo a la gente tan feliz, de verdad, en una felicidad y en un vamos a ser todos amigos, que sé que es lo que hace tu música, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene eso que decía el Arcángel Gabriel, ¿no? De hacer felices a los demás, a las lo que hagas. Y creo que esto lo logras con tu música. Claro que sí, es un placer poder lograr esto y, bueno, de verdad, es grato lograr esto en las personas. Después de cada presentación, ver los rostros de todas las personas que vienen, se les ve agradecidos, felices y se van contentos, se van cambiados, como si fuera una sesión margenical, prácticamente, pero musical en este caso. Exacto, es también una terapia de sanación, ¿no?, a través de la música. Así es, de acuerdo. Muy bien, ¿y qué planes tienes de continuar con todo este proyecto, Stasi? Bueno, espero que siga mucho tiempo más. Mañana jueves tengo un nuevo set preparado para todos, que precisamente grabé hoy, aquí, hace un ratito y, bueno, espero que les guste. Y, además, pues, bueno, con un ligero cambio, ¿no?, que ahora se transmite todos los domingos, ¿no?, y próximamente vamos a pasar ese nuevo promo, que se va a repetir los domingos, no los sábados. Entonces, pequeño cambio. Y, de verdad, no se pierdan este programa los jueves. Yo llego del consultorio, lo pongo y mi día, de verdad, termina súper relajado. Me encanta, o sea, es música para poder trabajar. Yo lo uso muchísimo, uso mucho esta música cuando, pues, ya saben todos que ahora me dedico a traducir horas y horas y horas y horas y horas. Y muy, muy seguido pongo la música de Stasi y me ayuda muchísimo a, como que a fluir en el trabajo porque es una música que te tranquiliza, es una música amena, es una música agradable, no es una música monótona, es una música, no sé, con un ritmo muy especial, que no te distrae, que no te quita el enfoque, al contrario, a mí me ayuda mucho a enfocarme más. Y también, pues, ya todos ustedes saben que todos sus sets están disponibles a través de nuestro canal en iVox, en Healing Music. Para entrar al canal en iVox, lo único que tienen que hacer es en la página principal de la radio, allí en los banners chiquitos que están abajo del lado izquierdo que se mueven, allí dice iVox, hacen clic en el banner y entran al canal de Rescaendalla Radio. Y ahí buscan los podcasts de Healing Music, entran y ahí están todos los sets y pueden descargarlos, son totalmente gratuitos, pueden descargarlos, bajarlos a sus tabletas, teléfonos, reproductores y llevárselos con ustedes y escucharlos en el coche y en el trabajo o en donde quieran. Exacto, y bueno, sé que te vas a presentar el sábado, ¿no? Estás así, tienes una tocada. Así es, voy a tener una tocada en la Ciudad de México este sábado 26 de abril en Juca de Condesa, el que esté en el DF el sábado, pues, están completamente invitadísimos. A partir de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, 4 horas de buena música. Bueno, den un poquito más de información respecto a dónde está el Juca de la Condesa y van a estar allí los dos. Yo no voy a estar, pero si quieren saludar en persona a Stasic, si quieren ver a Cintia también. Bailando, por supuesto. Bailando, por supuesto. No va a dar el nombre del ágel ahí ni nada. Ni voy a prender velas ni cosa igual. Este, pero si quieren vivir esa experiencia, den un poquito más de información en dónde queda. Claro, está en la Condesa en calle Campeche, 284. Es muy, muy cerca, muy conocido, es llegando desde la avenida Nuevo León y yo creo que, bueno, la mayoría lo conoce y si no, le puedo decir cualquier persona que esté cerca en la Condesa. Todo el mundo conoce el Juca de Condesa en la Ciudad de México. Entonces, bueno, muy, muy invitados y me será muy grato verlos. Así es, escena muy rico. Este, se fuma la Juca, ¿no? La Reguile, que es esta pipa, no sé de qué origen sea, turco o no lo sé. Libanés. Libanés, exacto. Y se fuma la Juca y se cena muy rico y pues qué mejor con la música de Stasic. Que claro, en un ambiente más de fiesta, no de meditación, pero pues si quieren compartir un grato momento, los esperamos en el Juca Condesa. Claro, bueno. Así mismo, pues es cuatro horas de sanación, de curación. De alegría. O sea, puedes ir a bailar, a sanar, a reír y a sentir el beat. Y bueno, depende, como acabes a las dos de la mañana o si te vas antes, pues bienvenido, ¿no? A la hora que te quieras ir o tengas que irte. Si bailaste y te cambió esa noche, excelente. Exacto. Lo pueden ver, hay un video en YouTube que se llama precisamente Healing Music de Stasic T. Métanse a YouTube y van a ver de lo que es capaz Stasic. De generar en el público cada vez que se presenta. Claro, y bueno, y además tenemos, pueden accesar todos estos sets en SoundCloud y además en YouTube. Entonces, bueno, hay varias maneras, varios canales por donde nos pueden escuchar. No, no hay cover. Ingrid, no hay cover. Eso es lo bueno también, muchas tocadas de Stasic, no hay cover. ¿Qué día de mayo te vas a presentar? Sí, también el 24 de mayo en el Centro Cultural de España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. También ahí en parte de terraza hasta arriba, igual a partir de las nueve de la noche, igual no hay cover. Y ahí son cinco horas, una hora más. Se pone buenísimo. Y también calle de Guatemala, República de Guatemala 18, ¿no? 18, sí, sí. El 24 de mayo, ¿eh? El 24 de mayo, así es. Así es que ya saben, si les gusta la música electrónica fina, no comercial, no ruido. Así es. Y vivir esta energía de alegría que hace Healing Music de Stasic Tokarev, pues, acompaña. ¿Cómo se escribe Juca? H-H-O-O-K-A-H. Exactamente. Sí, es este concepto que llevo trabajando desde hace tiempo, Healing Music, convertido en, digamos que en la noche, de noche, en un sitio nocturno. Eso cambia completamente el, digamos que el aspecto de esta música. La música no es como una hora todos los jueves en la escala de radio, pero ya el beat es, es, es más, está más fuerte y es para bailar. Y si quieren ir a bailar, adelante. Y bailar es terapéutico y la alegría, de verdad, es la conexión más directa que puedes tener con tus ángeles. A los ángeles les encanta verte reír, verte bailar, verte oírte cantar, o sea, de verdad que cuando tú estás feliz, tu ángel, bueno, se pone como un torbellino en energía de luz. Así es que diviértete, disfruta la vida, sonríe, baila, canta, que es lo que hace tu música, está hacia nosotros y pues también es una forma de contactar con tu ángel, ¿por qué no? Claro que sí, con gusto y con todo el amor que se puede entregar a través de esta música, yo dispuesto. Muchas gracias, Estás. No, gracias a ustedes por, por esta invitación especial del día de hoy y que bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Sí, padrísimo, pues no sé, Clau, si haya más tiempo, ¿qué más podemos compartir? Si quieres compartir algo más, tienes el tiempo que quieras, ahora sí que tú lo eliges. Ok, déjame ver sobre, rápidamente el temario que tenía aquí. Bueno, ya hablé de inciensos. La limpieza energética de espacios con ángeles. Pues, tiene que ver un poquito con lo que di de rituales y con inciensos y expresaurios o agua de rosas. Como sabemos, cada espacio, lugar, guarda energía y no energía de ayer ni de antier, sino energía a veces hasta de silos, el terreno, el lugar. Es muy fácil limpiar los espacios. Principalmente en la casa es lo más fácil que puedes hacer, porque no es lo, a veces no puedes limpiar tu oficina. O sea, yo cuando trabajaba en pulímetro, pues créanme que no era fácil llegar con mi spray áureo, mis inciensos, mi campana, ¿no? Porque no me iban a correr. Pero, por ejemplo, vamos a irnos en lo más básico y fácil que es en tu hogar. Puedes, como te dije, hacer este spray, esta agua de rosas, echándole un chorrito de loción de flor de naranja para que quede un poquito, esta esencia como de alcohol con el agua, para que se impregne más fácil y limpio mejor. Esto lo pones en un atomizador y vas a rociar en cada esquina de tu casa, en cada esquina, o sea, habitación por habitación, las cuatro esquinas del baño, las cuatro esquinas de tu cocina, las cuatro esquinas de la sala, de tus recámaras. Eso, haces una limpieza profunda con el spray y puedes tocar una campanita llamando a los arcángeles. Entonces, si quieres, al arcángel Miguel para protección, al arcángel Chambuel para el amor, llama a Gabriel. Gabriel ahorita está de verdad muy entregado a todo lo que es el trabajo de apoyo, de consuelo, de ternura, de amor, de armonía. Puedes ahorita ser del arcángel Gabriel uno de tus arcángeles guías, porque de verdad en esta era se nos está manifestando de una forma impresionante, Gabriel. Entonces, si quieres, cuando limpies energéticamente tu espacio, tu hogar, llama a Gabriel y tocas esa campanita en cada esquina que estás rociando. La campana rompe energía, o sea, al vibrar y al ejercer su sonido también rompe cualquier energía negativa, la transmuta. Entonces, es importante que al rociar toques también esta campanita. Y puedes prender incienso en cada una de las habitaciones. Si te molesta un poco el humo, por ejemplo, si quieres limpiar el cuarto de tus niños, pero te preocupa que el humo les afecte, cuando se van a la escuela, antes de llevarlos, prende un incienso de jazmín y lo dejas encendido en el cuarto de tus niños. Ya para cuando regresen de la escuela, claro, puedes dejar la ventana abierta también. Cuando regresen tus niños de la escuela, el cuarto ya va a estar impregnado por la energía de limpieza del incienso. Es que el incienso no es solamente aromatizante. Lo que limpia realmente los espacios de energía es el humo. El humo es un agente de limpieza maravilloso. Por supuesto, el copal, ya hay inciensos de copal que venden que son muy artesanales, son muy fuertes. Están hechos a mano y huelen muy fuerte. Para limpiar espacios puedes, y que tú no estés en casa y el humo se quede ahí y se impregne y se limpie, los puedes dejar antes de irte a trabajar y dejarlos ahí. Y cuando regresas ya no está tan fuerte el aroma, ¿no? Entonces, te digo, no necesitas más que el spray aureo que tú haces con agua de rosas y loción de naranja, dándole la intención, por supuesto, de limpiar, armonizar y proteger. El incienso que utilices. Y también, bueno, la campana. Y las flores. La ayuda de las flores para armonización en los espacios es maravillosa. Puedes colocar en el centro de tu casa flores blancas. Yo generalmente recomiendo claveles y de preferencia siete. Los claveles duran, los claveles no se pudren tan pronto. Y también los claveles o cualquier flor son un radar que te puede hacer saber cómo está la energía en ese lugar. Hay espacios donde las flores que pones se marchitan a la media hora. O hay espacios en donde esas flores te pueden durar dos semanas. Por ejemplo, en mi consultorio, cada dos semanas cambian los claveles y siguen floreando. Ahí me doy cuenta que la energía en el consultorio está bien. Igual puede suceder en los espacios. Flores blancas en el centro de tu casa. Flores rosas en tu habitación. Puedes también mezclar los ramos poniendo claveles blancos, rojos y rosas. Y algunas varitas de romero. El romero absorbe muy bien toda la energía negativa en el entorno. Entonces puedes hacer tus propios ramos y armonizar de esta manera tu hogar. Es muy fácil. ¿Sale? Bueno. Y bueno, algo importante que es lo que siempre preguntan. ¿Cómo puedo contactar a mi ángel? Es como la pregunta básica. Todos podemos contactar a nuestro ángel. No necesitas ser un iluminado ni un gurú. O sea, tú tienes a tu ángel y él está feliz y dichoso de que hagas al menos el intento por conectar con él. Claudia al principio del programa mencionaba la escritura. Y es cierto, muchas veces en las canalizaciones los ángeles nos piden la herramienta de plasmar en papel. Te recomiendo amorosamente que compres un cuaderno y se lo dediques a tu ángel. No tal vez como un diario, sino el cuaderno de tu ángel y tú. ¿No? Puedes ponerle, no sé, en la portada. Yo tenía mi cuaderno. Mi ángel y yo le puse. Exacto. Le puedes poner un título, este... El journal de mi ángel, este... Ángel News, no sé. Ángel Connection, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Le puedes poner una fotografía de un ángel, de un arcángel. La verdad, yo decoraba mucho algunas cosas con los dibujos que me daban mis alumnos. Cuando era maestra les ponía a dibujar ángeles y me regalaban dibujos de ángeles y los pegaba en el refri y los ponía en mis cuadernos. Entonces, bueno, tú decóralo como quieras. Puedes tener esto como herramienta, ¿no? En la escritura. Los ángeles muchas veces se manifiestan a través de tu propia escritura. A veces puedes sentir que te están dictando o que estás escribiendo muy rápido. Ahí ya entras en una conexión directa. El momento más fácil para contactar con tu ángel, lo más óptimo, es en el momento en el que ya estás en tu cama antes de dormir. Es el momento que ya te lavaste los dientes, te pusiste la pijama antes de apagar la lamparita. En ese momento, cuando estás entre dormido y despierto y entrando en este momento de descanso, es el mejor momento para contactar a tu ángel. Ya se acabó el día, las presiones, los problemas. Entonces, es el momento ideal para contactar con tu ángel como para empezar a practicar. Ahora, puedes de inicio pedirle a tu ángel que te dicte cosas muy sencillas, como colores, números o nombres de flores. Es como el ejercicio que pongo más básico para contactar con tu ángel. Al principio puede que tú creas que tú escuchaste el 5 o que escuchaste clavel, pero vas a ir diferenciando qué es la voz de tu ángel. Porque es un susurro muy suave, generalmente es como una voz masculina, de tono masculino. También hay ángelas, pero generalmente los ángeles son de energía más masculina y el tono de la voz que tú escuchas es un poquito más masculina. Entonces, es una voz que vas a diferenciar, no es tu voz ni es la voz de tu mente. Entonces, comienza a practicar con estos pequeños ejercicios, números, colores o flores. Y ya a partir de esta comunicación puedes comenzar con las respuestas de sí y no. Preguntarle a tu ángel, ¿debo tomar este trabajo? Y de verdad, respirando desde el corazón, escuchar la respuesta. Si te da miedo esa respuesta, no es tu ángel. Exactamente. Yo también les hago un ejercicio muy simple en uno de mis talleres que puede servir para hacer esta conexión con tu ángel. Pones, bueno, le pides a tu ángel que se comunique contigo a través de tu respiración. Entonces, comienzas por respirar hasta que te sientes tranquilo y mentalmente empiezas a repetir en silencio mentalmente, yo me llamo Claudia Cuesta del Castillo. Y respiras y observas tu respiración y observas tu cuerpo. Esa es una respuesta sí, es decir, como se siente tu respiración y se siente tu cuerpo, cuando afirmas tu verdadero nombre es una respuesta sí. Después, mentalmente empiezas a decir otro nombre que no es el tuyo. Por ejemplo, yo me llamo Lucrecia López Godínez. Y tu respiración va a cambiar totalmente y tu cuerpo, vas a notar que te duele una rodilla o te sientes hormigueo en una mano o algo se te duerme o el estómago se te pone tenso. Esa es una respuesta no. Haces esto varias veces hasta que puedes identificar claramente la respuesta sí y la respuesta no cuando respiras. Y entonces, das la intención de comunicarte con tu ángel y le dices que te responda de la misma forma y haces una pregunta. La pregunta tiene que ser afirmativa. Por ejemplo, el trabajo que me están ofreciendo en bimbo es el mejor para mí. Y respiras. Si esa respiración y tu cuerpo se sienten como cuando repites tu nombre verdadero, la respuesta es sí. Si sientes al revés que cualquier malestar físico o la respiración se te atora como cuando repites mentalmente el nombre que no es el correcto, la respuesta es no. No, y también los ángeles son muy hábiles para darte señales. Yo alguna vez he de ver puestos en aprietos a mi ángel porque le dije, si esto es lo correcto, hazme ver un Bob Esponja o que algo tenga que ver con Bob Esponja. Y después recibí un, un llavero de Bob Esponja, ¿no? Entonces, cuando recibí este llavero, pues ya sabrán mi reacción. O sea, los ángeles son hábiles y así sea una, una señal difícil como dame algo de Bob Esponja, que era, me gusta mucho Bob Esponja. Y sucedió, ¿no? Entonces, pueden también recibir mensajes a través de canciones. Pídanle también a su ángel a través de la música, les puede dar mensajes. Hay veces que vas en el auto y está sonando el radio una canción y no la estás pelando, pero justo en un momento te concentras en una frase de esa canción y ahí estuvo la respuesta. Entonces, es una forma también fácil de contactar a tu ángel pidiéndole señales. Son muy hábiles, de verdad, van a sorprenderse en el momento en el que quieran contactar a sus ángeles. Se manifiestan también a través de mariposas, a través de aves, o sea, ellos saben muy bien cómo. Una paciente me dijo que le puso, como señal a su ángel, que le regalaran paletas, ¿no? Y que dice que esa semana se llenó de paletas. O sea, que estaba impresionada que dijo, yo no como tantas paletas, pero esta semana me llegaron paletas, ¿no? Entonces, ustedes sabrán qué tipo de señal quieren pedirle a su ángel y se van a sorprender. Bueno, pues, yo creo que por este programa ya fue suficiente. Se la fue, pero volando. ¿Cuánto tiempo fue? Hora y media de programa. Maravilloso. Así que, bueno, creo que, creo que ya te diste cuenta de que un programa tuyo en Rescabendalla Radio sería muy más que bienvenido. Entonces, bueno, vamos ya a empezar a organizarlo para que empieces por uno al mes y, pues, de ahí seguimos y vemos qué más hay, ¿no? No me quiero ir sin agradecer. También a todas las guerreras que me acompañan en este camino, por supuesto que yo sola sería imposible. A mi madre, que, pues, bueno, desde niña abrazó esto que soy, esto que percibo, estos dones que desde niña manifesté. Jamás me lo criticó, jamás lo satanizó, jamás lo reprimió. Al contrario, apoyó mucho y es de verdad una de mis más grandes porristas, mi madre. A Claudia, por supuesto, mi maestra, que cuando yo andaba por ahí divagando en el mundo terrenal y material, ella ya me tocaba en el hombro diciéndome, oye, esto existe, oye, atiende estas señales, dedícate a esto. Pero, bueno, todo llega en su momento perfecto. Y, bueno, a todas las guerreras de luz que me acompañan, cuando ya colapso y me canso, a Mari Carmen Salgado, mi terapeuta de energía, a Nancy con sus flores de Bach, con sus filtros biomagnéticos, a Mónica con su Reiki, bueno, a Elizabeth, que me apoya en todos mis talleres, a Elizabeth y a su hija, Marifer, o sea, bueno, vaya, tengo mucho que agradecer y, por supuesto, que nunca en la vida dejaré de agradecer a mi gran impulsor, que fue Antonio Esquinca. Sé que esta misión ya estaba ahí, pero sin su apoyo y sin su impulso no hubiera sido en tal magnitud. A la fecha sigue llegando gente que me escuchó con Antonio Esquinca, hace dos años fue la última aparición que hice en su programa y sigue llegando gente de su rating. Entonces, eternamente agradecida con Antonio Esquinca, por supuesto con Stasic, que es mi compañero, mi cómplice, mi gran amigo, mi aliado. Entonces, tengo mucho que agradecer a mucha gente, a mi hermano, a Jorge, a Luis Alejandro, a mis hermanos y, pues bueno, a la vida y, por supuesto, que a Los Ángeles. Yo digo que tengo una empresa en donde el Arcángel Miguel es el director general y, bueno, tenemos una hermosa empresa, un emporio de energía, de luz y de mucho amor. Les recuerdo mi correo electrónico para hacer sus citas, para mi terapia de respuesta angelical, terapias de sanación, terapias para niños. Ya también, esto llevo ya unos cuatro meses ya que creé la terapia de respuesta angelical para niños, que es magnífica, sanadora. Es respuesta.angelical.gmail.com. Ahí les llega siempre una respuesta automática de cómo concertar sus citas, sean pacientes. No siempre se les puede dar de inmediato la cita, pero les recuerdo llega el momento divino y perfecto. Estoy también en Twitter, me encuentran como Angel Answer, o sea, se escribe Angel de Ángel y junto Answer de respuesta en inglés. Angel Answer. Cintia Cuesta, estoy en Twitter, no estoy en Facebook, no acepten imitaciones. No estoy en Facebook, ¿por qué? Porque no me gusta Facebook. Sé que sería un gran apoyo, pero Facebook me parece un fantasma. Entonces, nunca he entrado a Facebook. Estoy en Twitter, ahí conciso, siempre en 140 caracteres, les transmito todo lo que puedo de mis canalizaciones y de mi amor. Entonces, me encuentran ahí, tengo también un hermoso blog, que es también donde anuncio los talleres constantemente, que se llama Abrazo de Luz, junto, está en WordPress. Ahí tengo muchos artículos, numerología angelical, artículos sobre la pareja, sobre rituales. Y también pueden encontrar ya mi espacio de audio en SoundCloud, y lo buscan como respuesta angelical. Está ahí la canalización del 21 de diciembre con el Arcángel Gabriel, que da mes a mes predicciones de lo que es 2014. Está ahí también un audio que hice con una canalización del Arcángel Rafael para sanación en séptima dimensión, y los 13 minutos de sanación con esta citocareda. Así es que, bueno, estoy en donde me quieran encontrar. Sí, y si no lo pueden encontrar, pues me escriben y yo les digo. El que busca, encuentra, ¿no? Y el que busca a su ángel, sin duda, también lo encuentra. Entonces, pues bueno, quiero agradecer a todos los que nos escucharon esta noche, a todos los que ya han ido a terapia, a todos los que quieren ir a terapia, pues les agradezco. Ya perdí la cuenta de cuántos cientos de pacientes he atendido, con hermosos resultados. Y bueno, este es mi cuarto año ya dando esta terapia. Es mi labor, la amo, la abrazo y la agradezco. Y te agradezco, hermana, por este espacio, por estas vacaciones maravillosas que me has dado tú y mi mamá, porque de verdad me hacía falta un desconecte. ¡Qué bueno! Y ya sabes que es tu casa. Bienvenida. Y esta estación es tu estación también. Muchas gracias. Bueno, pues no se nos salgan del chat, porque a las personas que les habíamos dicho les vamos a dar el nombre de su ángel. Y les agradezco mucho a todos su presencia. No se desconecten de la estación, sigue el programa de Rey de Música Ambiental para Nuestro Ser Interior, también otro músico que nos regala sus creaciones. Así que no se desconecten, escuchen su música. Y nos escuchamos, bueno, recuerden que mañana a la una de la tarde es el programa de Monserratello a la luz del Akasha, canalizando a los maestros de los registros akashicos, y también se repite el domingo. Le tocaba a Paola Venegas hacer su programa de Dreamers Corner mañana a las 8 de la noche, pero bueno, sus papás se la llevaron de vacaciones y pues no pudo estar en el programa, pero se va a mover al próximo jueves y va a tener una entrevista muy, muy interesante con una mujer que trabajó mucho tiempo en Animal Planet, una mujer muy, muy interesante. Y pues ya tiene su primera entrevista y es su tercer programa. O sea, esta chica viene con fuego. Reloaded. Reloaded, sí. Así que, por favor, estén pendientes de esto. Y nosotros nos escuchamos en vivo el próximo lunes en Meditando Juntos a partir de las 8 de la noche. Les mando, como siempre, un abrazo muy, muy fuerte y todo mi amor. Gracias. Hasta pronto.